Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me dan un frío, no tenía como calentarte Lo siento por apenas contar, lo que diría en las tomadas Confieso que, en medio de todo esto yo he conocido o sé que Sabes que yo no soy de los dedos que estás tan ausente Las cosas que voy a buscar, has dejado de contar Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Y ya me trataban pasándonos Sé el culo de mí, somos los dos, pero ella no Tu casa en mi vida, tu casa en mi vida, tu casa en mi cuerpo La relación no también, tú siempre tenías un puerto Yo no me tenías un puerto De recuperar, de tu sueño y de tu pelo No fue un cajude, no me detuve En medio para que me ayude Tu casa en malas actitudes De otras cosas solicitudes Ella hizo lo que no hiciste No la culpa sería más Si fue tu culpa que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Y la mente estaba pasándonos No sé si fuera aquí, somos los dos Y la mente estaba pasándonos En medio para que me ayude Pero yo no he ganado Perdóname Perdóname No sé lo que pasó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.